Como sale el tango que le gustaba tan por acompañar, dedicado a todos, a la familia. En el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu hereda y el zanfón, y un perfume de lluvios y de alfazas que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo acuerdo ya lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!